Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Tenea Espiritual? Yo soy Estibia y estamos aquí compartiendo contigo de corazón este video. Vamos a ver qué pasa con tu persona especial. Para ti, una relación de pareja que es tu alma afín, ya sea que tienes una conexión muy fuerte con alguna persona a tu ex y sabes que no lo puedes olvidar y es una alma gemela, o eres una llama gemela, sea cualquiera la relación que estés viviendo con tu persona especial, ya sea en pareja, tu ex, o estés soltero y estás ahí en una relación de tu noviazgo, o estás buscando el amor, bueno, es para ti. Vamos a ver qué pasa, este video va a estar vigente, si vas llegando, no tiene fecha, acuérdate que el universo no existe la fecha, así que siempre puedes encontrar una respuesta en este video, puedes verlo cuantas veces tú quieras. Te recuerdo que es una lectura general, puede que resuene con todo, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es, ya si tú quieres una lectura personalizada que te va a ayudar a cambiar tu vida y a transformar toda esta relación en base que estemos trabajando lo que te ofrecemos a cambiar tu vida con tu persona especial, aquí donde están los ángeles está mi dato de contacto de whatsapp para que pidas más informes. También aquí en la descripción del video, te estamos dejando la información de los servicios que te estamos ofreciendo. Suscríbete a este canal de Centro de Tenera Espiritual, es bien importante que actives la campanita dos veces y así te van a llegar todas las notificaciones de todo lo que te estamos compartiendo de esta serie de videos que te van a ayudar y te van a cambiar tu vida. Vamos a comenzar, chicas y chicos, conéctense con su persona especial. Muy bien, chicos y chicas de Libra, vamos a ver qué viene para todos ustedes, conéctate con tu persona especial. ¿Tú qué tienes? ¿Una relación con un alma gemela? ¿Con una llama gemela? ¿O con un alma fin? Sea como sea el caso, es para ti esta lectura. Vamos a ver por qué tu persona especial no está a tu lado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué siente? Bueno, todo esto vamos a saber. ¿Qué intenciones tiene contigo? ¿Qué no te dice y te vas a enterar? Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver tus energías primero que nada para todos ustedes, chicos y chicas de Libra. Para ti que eres solo una ascendente, puedes ir a ver los demás videos que tenemos aquí en el canal respecto a tu pareja y así ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Muy bien. Aquí tenemos tus cartas, chicos y chicas de Libra. ¿Cómo está tu persona especial? Se encuentra atrapado. Hay algo que le impide venir como tú quisieras que estuviera a tu lado esta persona. No puede. Esta persona se autoimpone alguna barrera que le impide alcanzar ya la relación otra vez contigo. Y esto lo pone triste, lo pone mal. Porque quisiera volver, quisiera regresar contigo. Y eso es lo que hace esta persona. Y trata de encontrar alguna respuesta para ver qué hace o cómo le hace para recuperarte. Porque esto es lo que quiere. Volver contigo. Eso es lo que yo veo. ¿Y qué sucede en tu caso, chicos o chicas de Libra? Ustedes aparentan que no están sufriendo. Y ante lo demás, como que no pasa nada, estoy tranquila, trato de seguir mi vida. Eso es lo que ustedes quieren que así los vean. Pero en realidad no es así. Sienten todavía el dolor y la nostalgia de esta persona que no está a tu lado. No ha querido tomar la relación como tú quisieras que estuviera a tu lado. Y esto hace que te sientas totalmente sola. Incomprendida por esta persona. Eso es lo que yo veo. Que esta persona. Aún sabiendo que estaba dispuesto a todo, Libra. Simplemente tú te sientes así. Que esta persona no ha tomado tus sentimientos. Con la seriedad que debiera haberlo hecho. Es por eso que tú te mantienes ahora lejano de él o de ella. Para evitar esto que tú sientes. Que te desesperas realmente porque no está a tu lado y quisieras que esté porque aún hay sentimientos de tu parte. Así arrancamos la lectura, chicos y chicas de Libra. Vamos a ver qué más viene. Vamos a ver qué pasa con tu persona especial. Qué siente. Qué va a ser tu persona especial. Y también tú qué sientes por él o por ella. Ya lo aplican. Vamos a ver qué sentimientos tiene. Aún te ama. Para ti que eres Libra. Sol, luna, ascendente. Te recuerdo que este video no tiene vigencia. Si vas llegando es para todos. Si cualquier tiempo que tú llegues a verlo, está bien. Ya después vamos a estar viendo más videos para que los cheques aquí en el canal. Es importante que por eso te suscribas aquí al canal. Y así te van a llegar todos los videos que vamos a estar grabando para ti. De almas gemelas, almas afines y llamas gemelas. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con él o con ella. Cómo se encuentra. Qué sentimientos tiene. Mira. Esa persona quiere comunicarse. Chicos y chicas de Libra. Está pensándolo mucho. Es lo que desea hablar, comunicarse. Para decirte en realidad lo que él quiere en un momento dado. Y siente. Muy bien. Vamos a empezar entonces, chicos. Aquí tenemos ya las cartas. Aquí lo que yo veo es que esta persona sabe muy bien que te falló. Sabe muy bien que se alejó. Simplemente no le importó los sentimientos que tú tenías por él o por ella. Ya lo aplican. Ya han estado ustedes ahí esperando que esta persona reaccione y quiera volver. Aunque había ahí la atracción, la pasión. Esta persona no lo tomó en cuenta como ustedes quisieran. Y hoy esta persona lo sabe. Se siente solo, sola. Aquí hubo intrigas. Es lo que veo. Y fue una mujer que se metió en esta relación y anda ahí haciendo calumnias y hablando acerca de ustedes. Para muchos esta fue la situación que se terminara la relación. Porque esta persona ahí estuvo haciendo intrigas. Situaciones que determinó que la relación se fuera de pique y se terminara. Pero esta persona no lo ha olvidado. Quiere hablar con ustedes. Eso es lo que yo veo. Sabe que la regó. Sabe que te traicionó. Que te mintió. Te engañó. Aunque traías tú ahí los sentimientos y todo. Ahora quiere hablar contigo, chicos y chicas de Libra. Quiere darte alguna explicación de todo lo que ha pasado o lo que ha hecho. Pero es bien importante que en esa plática tú sepas que yo lo que veo es que va a haber discusión. Y si ustedes no llegan a un entendimiento Libra. En que debes de determinar qué es lo que tú quieres en realidad con esta persona. Que ya sabes que tienes esta conexión fuerte. Tú no aclaras bien la situación Libra. De esto que está pasando. La relación se va a venir abajo. No va a llegar en avance. Esto es lo que yo veo para ustedes. Por eso es bien importante que sepan realmente. Qué es lo que tú quieres con tu persona especial. Porque muchas veces estamos enojados o enojadas. Y cuando esta persona habla. Pues obviamente que estoy con esta situación de que no quiero darte una oportunidad. No quiero escucharte. No quiero saber nada de ti. Estoy enojada o enojada. Entonces en vez de arreglar la situación. Todo se viene abajo. Esta persona no va a aguantar. Que le digas algo. Porque se siente ofendido después. Esto es lo que sucede. Entonces si queremos lograr el triunfo en esto. Tenemos que determinar qué es lo que queremos. Porque el avance viene. La estabilidad viene como pareja. Pero si es bien importante que lo aclaren todo. Y aunque ustedes sepan que hay personas ahí alrededor que no los quieren. Que hay intrigas, mentiras y engaños. No les hagan caso. No les hagan caso. Porque al final de cuentas ahí van a estar. Y no se van a alcanzar de hacerlo. Aquí lo que tienes que hacer es simplemente ignorarlos. Ambos tienen que ignorarlos. Para que esta relación vuelva a avanzar. Vuelva a seguir adelante. Eso es lo que yo veo. Que si yo quiero triunfar. Tengo que determinar bien. Cuál es el futuro que yo quiero con esta persona. Y ahora que esta persona llegue. Me hable. Me busque. Ya voy a estar preparada. Y saber qué es lo que quiero. Esta persona aquí está. No se ha ido a la relación. Si ha habido intrigas. Esta persona aquí está todavía firme. Todavía. Tiene sentimientos por ti. Y ahora está dispuesto a recuperar la relación. Volver. Aunque. Sabe muy bien que el camino no es fácil llegar a ti. Aún. Está pensándolo. Si lo vas a recibir o no. A la relación. Porque él quiere venir a ofrecer lo que tiene. Quiere comenzar de nuevo. Y para muchos esta persona está alejada. Hay viajes que yo veo. Que esta persona viene. Porque si deben de tener cuidado. Es que si esta persona regresa. Ustedes. Puede ser que no sean tan claros con él. Y tendrían que aclarar. Algunas cosas que él puede descubrir de su parte. Y no le guste. Entonces cuidado chicos y chicas de Libra. ¿Qué están haciendo? Porque si tienen información o algo que le están ocultando a él o a ella. Él se va a enterar. O ella. Y no le va a gustar. Y ahí puede ser un conflicto. Que se pueda presentar. Para los que no tienen pareja y apenas la van a conocer. También puede ser esto. Que ustedes se enteren de algo que no les guste de esta persona. O viceversa. Ya lo aplican lectura de espejo. Eso es lo que se puede estar dando. Fuera de eso. Ustedes pueden continuar. Porque aquí la ternura y el amor está. Simplemente la situación es que están alejados. Están apartados. Y si queremos todavía recuperar las ilusiones. Tenemos que dejar esa actitud. Si queremos que nuestra persona especial vuelva. De decir no. Doy una oportunidad. No quiero. O de estar enojados o enojadas totalmente que no queremos escuchar. Y aunque la gente te diga de alrededor. Date una oportunidad. Escúchalo. A ver qué te dice. O así. Tú no quieres Libra. ¿Por qué te dolió? Claro que te dolió. Por supuesto que sí es verdad. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar así Libra? En esa actitud. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más quieres? Estar diciendo no me interesa. Y sin embargo estás sufriendo por él. Es momento que tomen acción chicos y chicas de Libra. Para determinar qué es lo que quiero atraer en mi vida realmente. O me continúo con mi actitud. Pero solo que no te quejes. Que por qué tú no puedes ser feliz. O por qué no puedes ser una pareja como las demás. Depende de ti. Que esas pláticas que se vayan a dar. Lleguen hacia adelante. Para que recuperen su verdadero amor. Pero cuidado con los secretos. Porque esa persona como quiera se va a enterar. Vamos a ver ahora qué más viene. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué más viene con ustedes? Vamos a ver. ¿Te sientes Libra en esta relación? ¿Qué es lo que tú quieres? Para algunos de ustedes va a haber un viaje. Ustedes van a salir. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué sucede con ustedes chicos y chicas de Libra? Alguno de ustedes va a salir de viaje. Esto es lo que veo. Se van de viaje. Y ahí algunos que no tienen pareja. Van a conocer a una persona. Y va a ser su verdadero amor. Su alma gemela. Su alma afín. Llama gemela. Ustedes en esta relación se sentían bien. Se sentían a gusto con esta persona. Y alguien regresa con ustedes a ofrecer los sentimientos. Aquí lo tengo. Esta persona quiere volver porque quiere compartir. La vida contigo y es una relación que te hace sentirte pleno, plena. Mira, aquí lo tienes. Una relación del pasado, chicos y chicas, que no se olvida. Aquí lo tienes. Te lo están confirmando, Libra. Una relación que ya sabemos que es de almas gemelas. Almas afines o llama gemela. Aquí lo tienes. La plenitud que te gustaría tener y que te hace falta que lo extrañas. A él o a ella, por supuesto que lo extrañas. Pero lo que yo veo en ti, que estás en una actitud de no querer ceder. En una actitud de no querer hacer nada ni moverte de la situación que estás, Libra. Ya vimos cómo está tu persona y qué es lo que quiere. Pero tú estás en una actitud de rechazo total. En una actitud quizás un poco cerrada o de incomprensión. Que no sabes si quieres compartir o no con esta persona. Esto es lo que está pasando. Porque aún te duele. Te gustaría avanzar y sentirte diferente y soltarlo, pero no puedes. Porque sabes que está esta conexión y quieres que esta persona cambie totalmente. Que se deje de intrigas y mentiras y engaños. Que tome la relación con la seriedad que debe de ser. Eso es lo que estás buscando. Porque esta persona de repente se queda con los brazos cruzados sin hacer nada. Simplemente se aleja cuando quiere. Eso es lo que tú ya no toleras. Tú quieres que la relación avance. Que esté fluyendo las cosas de otra manera. Eso es lo que tú quieres. Pero sin mentiras, sin engaños. Que ya no lo haga. Esto es lo que estás buscando. La comunicación se va a dar, chicos y chicas de Libra. Los mensajes van a llegar a esta persona. Pero si tienes que hacer cambios de actitud. Si quieres recuperar la relación con tu persona especial, tienes que aplicar cambios. De ser un poquito más flexible y abierto. Y cuando esta persona se acerque a ti, ofrece sus sentimientos y quiere hablar contigo, lo escuchas. Que le des una oportunidad. Esto es lo que tenemos. Bueno, si queremos que la relación otra vez continúe, siga hacia adelante. Vamos a escuchar. Para que otra vez, tomados de la mano, puedan avanzar juntos. Y ser la pareja plena que ustedes quieren. Porque aquí lo tienes. Él regresa contigo a ofrecerte esos sentimientos. No te ha olvidado, chicas y chicos, de Libra. Aún quisiera recuperarte. Y quiere todo contigo. Comenzar otra vez y tener una vida plena. Como pareja. Porque sabe lo que siente por ti y tú sientes por él. Dejen de sentirse mal. Encerrados en sí mismos y en el ojo. Es lo que veo. Si queremos tener la plenitud de nuestra vida. Vamos a abrirnos a las posibilidades. Vamos a ver ahora qué trae para ti por parte de los divinos ángeles del amor. ¿Qué te dicen para ayudarte en esta relación con tu persona especial? Chicos y chicas de Libra. ¿Qué les dicen los divinos ángeles del amor? Vamos a ver. Te dicen. Ya ves lo que te piden los divinos ángeles. Haga un esfuerzo. Es lo que te digo. A veces ya no quieres darle otra oportunidad a esta persona. Y hoy los ángeles te dicen que lo hagas. Que merece que tu relación avance de la siguiente manera. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. A veces nos enojamos porque no fue cuando yo quería. Y si no se dio. Ya no quiero dar una nueva oportunidad. Vamos a respetar que esta persona reaccione. Reflexione. ¿Qué es lo que quiere? Porque te dicen claramente. Chicos y chicas de Libra. Mira. Esta persona te dicen. Se merece el amor. Igual como ustedes también se merecen el amor. Y te dicen. Tu persona especial. Libra. Es digno de ser amado. Pero si tenías dudas. Si volvías o no volvías con él. Hoy los divinos ángeles te dicen que es digno de tu amor. Vamos a escucharlo. Y vamos a hacer ese esfuerzo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Mira. Trabaja en atraer a su alma gemela. Te dicen los divinos ángeles. Aquí lo tienes. Si queremos que nuestra persona especial esté aquí. Nuestra alma gemela. Nuestra llama gemela. O nuestra alma afín. Tienes que realizar. Te dicen los ángeles. Oraciones. Y visualizar sobre todo. Que esto ya. Está contigo. Tu persona especial. Tu alma gemela. Tu alma afín. O tu llama gemela. Así te va a ayudar. A que esté otra vez. A tu lado. Pero tienes que decidir. Que es lo que tú quieres. En realidad. ¿Qué más tenemos? Por parte de los divinos ángeles. Te dicen. Aprendan a conocerse mutuamente. Vamos a hablar claramente. ¿Y qué te dicen? Al revelarse el uno a otro. Sus secretos más importantes. Refuerzas el vínculo que los une. Aquí lo tienes. Yo te dije que entre ustedes. Hay secretos que se guardan. Y que esta persona se puede enterar. Hoy los ángeles están invitando Libra. Que le digas esos secretos. Que hables. Y así el amor pueda continuar con ustedes. Y ser felices. Y tener esa relación tan plena. Como a ti te gustaría. Chicos y chicas de Libra. Es así que los ángeles. Ya te están ayudando. Para que cambies. Y puedas alcanzar otra vez. La plenitud de tu relación. Con tu persona especial. Vamos a ver ahora el consejo. Por parte de sirenas y delfines mágicos. Vamos a ver qué te dice. Chicos y chicas de Libra. ¿Qué más viene? Que te puede ayudar con tu relación. Con tu persona especial. Alma gemela. Llama gemela. O alma afín. Muy bien. Vamos a ver. Para alguno de ustedes. Los invitan a que descansen. Aquí la tienes. Te dicen. Has estado trabajando. Con mucho esfuerzo. Con mucha dedicación. En todo lo que tú has querido. Pero es momento que te des un descanso. Y que duermas tranquilo. Igual. Que te vayas a un centro ahí. De masajes. Para que te sientas así. Totalmente relajado. ¿Qué más viene para ti chicos y chicas de Libra? Miren lo que te dicen. Si tú sueñas en grande. Puedes alcanzar muchas cosas Libra. Pero a veces no te enfocas en ello. Fíjate lo que te están diciendo Libra. Deja de aferrarte a sueños pequeños. Sobre ti mismo o sobre ti misma. Que debes tener. Sueños de éxito. Aquí lo tienes el consejo. Si tú piensas que tu relación ya es así. Así va a venir hacia ti. Es lo que te dicen los ángeles. ¿Qué más tenemos? Que eres una persona Libra. Dispuesto a ayudar a los demás. Esto es bien importante chicos y chicas de Libra. Les hacen un llamado. Diciéndote que hay alguien ahí. Que necesita de tu ayuda. Y que tú pienses. ¿Quién es esa persona? Y que te pongas en contacto con ella. Vamos a pensar chicos. ¿Quién puede estar en apuro? Y vamos a hacer algo. Por esa persona. Y ya sabes que todo lo que hagas por los demás. El universo siempre te va a dar mucho más. Y siempre te va a ayudar más a ti. Vamos a ver qué consejo para todos ustedes. Chicos y chicas de Libra. ¿Qué viene a decirte el arcángel Miguel? Para que lo pongas en práctica. Y mejore la relación con tu persona. Esta ayuda que te dan para ti. Y para tu persona especial. Tu pareja alma gemela. Tu alma afín. O tu llama gemela. Vamos a ver. Ya voló la carta. Y te dicen algo bien importante. Mira aquí lo tienes. Vamos a hacer la oración del arcángel Miguel. Y le vamos a pedir lo siguiente. Arcángel Miguel. Te pido me protejas a mí. Y a mis seres queridos. Mi automóvil. Y mi hogar. Con tu escudo poderoso. Rodéanos con tu luz violeta. Que solo da paso al amor puro. Acompáñame día y noche. Y mantén a salvo a todos mis seres queridos. Ahora. Nombra. A las personas. Y a las situaciones. Que quieres tú. Que el arcángel Miguel. Te ayude. En este momento. Realiza esta oración chicos y chicas de Libra. Todos los días. Hasta que llegue el otro video. Para ver que te ayuda el arcángel Miguel. Vamos a trabajar todo ello chicos y chicas. Para mejorar y tener la relación plena con mi persona especial. Hemos visto toda esta información. Que ya se ha compartido para ti. Para que conozcas más acerca de tu persona especial. Y lo apliques ya sea en él o en ella. Y mejore tu relación. De almas gemelas. Si te sirve todo lo que te he compartido. Apóyame. Regálame un me gusta. Manita arriba a este video. Y así yo te voy a seguir grabando. Y compartiendo más videos. De este tipo. Compártelo en redes sociales. Y también en whatsapp. Con tus amigos y familiares. Para que todos se ayuden. De estos consejos de parte de Creor. Y los divinos ángeles. Que están aquí para ti. Suscríbete al canal. De centro de tener espiritual. Para que te lleguen todos tus videos. Que estamos compartiendo contigo. Activa la campanita dos veces. Y así te van a llegar todas las notificaciones. Chicos y chicas. Me da mucho gusto haberte compartido. Este video de corazón para ti. Nos vemos en otro video. Yo soy Steve. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.